hola mis hermosas que tal como están bienvenidas una vez más aquí a su canal gracias a todas y a todos por darle play a este nuevo vídeo yo soy Yoli por si tú eres nuevo aquí en el canal muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno como ya vieron aquí en el título hoy les traigo otra colaboración si ya saben que a mí me encanta hacer colaboraciones es que pues bueno ya también conocen a estas hermosuras nos gusta apoyarnos mucho ya nos conocemos mucho creo que ya estás son familia de aquí de este canal así es que pues muchísimas gracias amigas por siempre estarme ahí invitando y siempre estar pues colaborando conmigo también este esta ocasión mi amiga Mónica muchísimas gracias amiga me invito a pues como les digo a esta colaboración donde cada una de nosotras vamos a hacer cinco outfits de transición se podría decir de verano a otoño entonces yo les traigo estas propuestas pues como saben yo vivo en un clima donde es muy caliente así es que pues aquí no podemos estar usando esas gorritas que nos encanta ni tanta bufanda ya que siento que con un suetercito es más que suficiente no hace demasiado frío aquí en Texas pero pues bueno este todos vivimos en lugares diferentes así es que ellas pues yo creo que les van a estar trayendo no sé como más abridita la cosa pero pues bueno como les digo para gustos colores y es que pues bueno hay que ser felices con lo que nos gusta ponernos y pues sí así que pues nada espero que sea de su agrado como les digo y pues se las presento aquí abajito en la cajita de información van a estar sus links de sus canales para que después de ver mi video pasen al canal de mis amigas no se olviden ir a apoyarlas también a ellas por favor si no me ha seguido en instagram que esperas por que no me sigues me puedes encontrar como stay by jolly que también igual aquí te lo voy a dejar y en la cajita de información también lo puedes encontrar así que por favor puedes seguirme por allá y pues bueno ahora sí creo que es todo sin tanto bla 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 comencemos y ¡Gracias! 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 Y pues bueno, si tú llegaste hasta aquí, déjame saber aquí en los comentarios cuál de todos te ha gustado, cuál de todos te gustó más, cómo tú lo combinarías, y pues bueno, si tú eres nuevo también, ¿qué esperas? ¿Por qué no te suscribes? Es totalmente gratis, no tienes que pagar así ni un centavito, así que pues nada, espero que este video te haya gustado, y pues nos estamos viendo para la próxima. Te mando un abrazo bien apapanchoso, un montón de besos para todos ustedes, y nos vemos hasta la próxima.